Llueve, 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 llueve sin parar, y el caracolito en su casa está, y el caracolito en su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar, y el caracolito sale a pasear. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen, yo soy maestra de sexto grado en la Escuela Caracol. Aquí estamos el equipo de maestros de nuestra escuela. Bueno, nosotros les estamos presentando nuestro mural que hicimos en este tiempo de cuarentena por motivo de la pandemia. Realmente por las medidas tuvimos todos que aislarnos y mantener otro tipo de dinámicas para seguir avanzando, pero sin parar nunca, y por eso es que estuvimos pensando en formas en que nuestro trabajo que hiciéramos durante este tiempo tuviera un impacto cuando por fin volviéramos todos a encontrarnos. Por eso pensamos hacer un mural que fuera algo que para los niños fuera impactante cuando ellos regresaran, que ellos pudieran ver lo que nosotros estuvimos haciendo, que estuvimos pensando en ellos, que queríamos que ellos encontraran algo nuevo, algo diferente y algo impactante en su escuela. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ignacio Porón, soy maestro aquí en la Escuela Caracol, soy maestro del grado quinto. Nuestro mural es el contenido de una canción muy significativa para nosotros, es una canción de Marta Gómez, donde canta como una biografía del caracol, donde muestra diferentes momentos del día o del tiempo, y nosotros hicimos como una ilustración de esa canción, que es para nosotros como muy significativa por el nombre de nuestro establecimiento, y lo que representa también la vida de este animalito, que aunque es un animalito pequeño, pero tiene como un significado muy especial, no solo porque nuestra escuela se llame caracol, sino porque realmente lo es, en el sentido de lo que es hablar de lo que sucede en la vida de Caracol. En cuanto a todos los maestros, hicimos este trabajo en parte para los niños. Cada pedazo pues tiene una vivencia, y esto está amarrado con la pedagogía, que trabajamos siempre el arte, la música, y sobre todo muchas cosas que nosotros hacemos aquí en nuestra Escuela Caracol. Bien, yo soy Sandra Pérez, soy maestra de preescolar, también directora de Escuela Caracol. Esto lo hicimos por ellos, por los padres, por las familias, por los amigos que nos visitan. Escuela Caracol es de todos y de todas. Mi nombre es Diego Sacachi, soy de San Marcos Laraguna, maestro de cuarta primaria. Niños, vengan y miren la sorpresa que tenemos para ustedes, Escuela Caracol y equipo de maestros también. Esta obra de arte que aparece aquí, pues los maestros lo hicieron, lo pintaron, y esta parte pues lo pintó la maestra Emiliana de tercero, de tercero grado, con mucho amor para los niños, y aquí es donde el caracol está en una parte donde está lloviendo, está lloviendo y está en su casita. Entonces es lo que dice la canción y si podemos observar en estos momentos, aquí es donde aparece otra vez el caracol, pero cuando ya está amaneciendo y ya está paseando en el campo, y está viendo el sol, y pues va caminando y pasando por el camino, lo que va encontrando en el camino, y esto pues lo hicimos con mucho cariño para los niños, para que vengan con nosotros. Aquí caminando va el caracol, lleva todo lo que necesita, y pues, y recorre todo hasta llegar a la noche. El caracol siempre está listo cuando necesita salir, y esto es con mucho amor y mucho cariño para nuestros niños y niñas, y a cualquier visitante también. Bueno, el caracol viene caminando, luego aquí, si ven aquí, se recuesta en una rama y va a conversar con la iguana que tenemos para acá, y siempre, como seres humanos, siempre nos cansamos también, y también el caracol se cansa, por eso que se recuesta en una rama y conversa con la iguana. En esta estación el caracol encuentra el sol, y el sol le sirve como abrigo, y en el camino el caracol encuentra paz y encuentra el mundo, como aquí hay mucha vegetación, aquí es donde él pasa. Aquí logramos ver como el caracol se encuentra una gota y se mira en el espejo. Entonces, continúa su camino, yendo en el bosque, y en el camino, pues se le cae la tarde, y empieza a ver como salen las estrellas, la luna, y continuando con su camino. En esta estación, pues el caracolito ya va haciendo más lento su paso, porque la noche ya está empezando a caer, y él va sonriendo cuando el viento le va acariciando su carita. Va haciendo el paso más lento, porque está atento a escuchar las estrellas que ya van apareciendo en el cielo. Ya el caracol en este momento, pues ya ha guardado su cabeza, después de un momento de contemplar las estrellas, pues despacio ha guardado su cabeza, su equipaje y su destino. Es la parte de la canción que está ilustrada en este área del mural. Sí, esta es una canción de Marta Gómez, Caminando va, y es una ilustración completa. Y en este momento, en el área en que me tocó pintar, es cuando el caracol ya ha guardado su cabeza, su equipaje y su destino, como narra la canción, como canta la canción. Es lo que está plasmado en este área. Aquí en esta área donde estamos terminando esta canción, el dibujo ya se queda plasmado como va guardando su casa, su destino, y queda la noche en silencio para un segundo día continuar un camino. Llueve, 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 llueve sin parar y el caracolito en su casa está y el caracolito en su casa está Luego de un rato te empieza a escampar y el caracolito sale a pasear y el caracolito sale a pasear Caminando va, caminando viene un caracol con su casita Lleva encima siempre todo lo que necesita Caminando va, camina solito Cuando está cansado se recuesta en una rama Y si está aburrido le conversa alguna iguana Caminando va, camina solito Se ve como abrigo Y en el camino el caracol encuentra sombra, encuentra paz, encuentra el mundo en el camino Caminando va Se mirar al espejo Que forma una gota que quedó de una llovizna Y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia Caminando va Cuando acaba el día Camina despacio y va escuchando las estrellas Que aunque no hagan ruido en silencio son más bellas Caminando va De tanto andar el caracol De andar haciendo su camino Está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino Caminando va Caminando va Caminando va Escuela Caracol es comunidad Caminando va Gracias por ver el video.